La abusiva y costosa Verónica por Álvaro Ramírez González. Definitivamente si hay alguien que llegó a vivir bueno en este gobierno del cambio y es la primera dama Verónica Alcocer. El descomunal nivel de vida que se puso pagado con el dinero en los colombianos es grotesco y vulgar por decirlo menos. Esto empezó desde el primer día del mandato Petro cuando se supo que acababa de contratar al bailarín Nerú como masajista personal por una suma superior a los 10 millones de pesos mensuales. Nerú está desde entonces en la nómina oficial acariciando las finas carnes de la primera dama. Eso no tiene antecedentes en la historia de Colombia y a Verónica Alcocer definitivamente le resbala todas esas críticas sobre su abuso del poder. Pues miren nomás, esa nómina se acaba de crecer y ahora le puede estar costando a los colombianos una suma muy parecida a los mil millones de pesos anuales. Veamos, maquillador personal y vestuarista, 30 millones de pesos mensuales. Fotógrafo profesional, 20 millones de pesos mensuales. Mejor amiga y dama de compañía, 20 millones de pesos mensuales. Asesora personal y gerente de asuntos internacionales de ProColombia, 28 millones de pesos mensuales. Esta nómina inútil y costosa que ya vale sin duda mil millones de pesos anuales es el séquito privado de Verónica Alcocer y que solo atiende sus vanidades personales. Si a esto se le suman los escoltas, las camionetas blindadas y los desplazamientos en aviones de la PAC, esa suma naturalmente se cuadruplica. Recuerdo que Gustavo Petro, senador de la oposición, le hizo un gran escándalo al entonces presidente Iván Duque porque en una visita a Armenia para reunirse allí con todos los alcaldes del Quindío y el gobernador y revisar así los asuntos de estado, llevó en el avión presidencial a su hija y a una amiguita de ella, que querían conocer a Panacan. Un escándalo estridente que no tenía sentido. El desplazamiento del entonces mandatario Iván Duque en el avión presidencial y dos personas más que caben allí no representaron ningún costo adicional significativo. ¿Y qué tal las caraduras de Petro y Verónica haciendo fiestas con todo un grotesco séquito que nos vale mil millones de pesos para masajear, maquillar, tomarle fotos y ser la mejor amiga de la primera dama? Ese es el cambio que le vendió a Colombia a Gustavo Petro, un país bien pobre sumido en una violencia sin antecedentes y con los pobres llenos de necesidades desatendidas. La izquierda es toda una farsa. Es más indolente, abusiva y derrochona que todos los demás. Acaba de contar el presidente Javier Milley que se encontró 200 autos de lujo con 400 choferes a disposición en la Secretaría General del Gobierno de la Argentina. Un país quebrado con 40 millones de pobres y 10 millones de indigentes. Un país con una deuda invagable de 480 mil millones de dólares. Naturalmente, Milley cerró toda esa locura en minutos. Colombia tiene que conocer estos abusos de Petro y Verónica. La difusión masiva en las redes hará el resto.